Hola amigos. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz por dos cosas. Uno por los 10.000 subs. Y también porque después de un año volví a volar en avión. También aquí un pequeño round tour. Bueno antes de agradecerles decirle que la ruta que tomaremos empieza desde la ciudad de Barranca hasta Lima para tomar el avión. Luego tomaré un vuelo de Lima Panamá y por último otro vuelo de Panamá Tampa. Es largo pero ya saben yo me demoraré como 10 horas y ustedes lo verán como en 4 o 3 minutos la parte netamente del blog. La verdad es que fue gracias a ustedes que yo pude llegar a estar en esta cifra. Ustedes son los mejores, por eso hoy les traigo este epic blog de mi viaje. Bueno ojalá lo disfruten. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola amigos. Como vieron fue corto para ustedes pero largo para mí. Pero al menos me digo Xilla rey de los monstruos todo el vuelo. Bueno ahora les responderé algunas dudas de por qué viaje en pandemia. Y mi experiencia de estar aquí en Tampa. Lo que les puedo decir hasta el momento es que me siento en otro mundo que nosotros los latinos nunca entenderemos. Pero bueno. También decir que donde me quedo la zona es hermosa. Y tranquila. Muy distinto a mi ciudad que es muy ruidosa. Bueno las preguntas las haré en otro video. Espero que les guste y que se encuentren bien en la hermosa latinomaérica. Yo me quedaré aquí disfrutando del primer mundo. Bueno gracias por todo. Y si quieres seguir viendo mi trabecía por Tampa suscríbete con campanita para no perderte nada. Eso es todo. Adiós.